Bueno, ya es el quinto día de la semana de Camp Rock y vamos a grabar el quinto vídeo. Ya se me está haciendo cargante esto, pero quedan dos vídeos, aparte con esta tres y ya no la vamos a cargar ahora. Si dije que lo hacía y lo hago, aunque ya empieza a tocarme un poco los cojones. Y voy a hacer This Is Me de Demi Lovato, que sí, que me he tirado las dos cancillas que aún me gustan en días consecutivos, pero bueno, tampoco es que yo sepa planificarlo, no tengo ni otra y tampoco es que sepa tocar ni encuadrar ni nada. O sea que, bueno, vamos a ver. A ver si la hago un poco a mi bola. A ver si la hago un poco a mi bola. A ver si la hago un poco a mi bola. No voy a dejar que te muestre. Pero es hora de dejarte saber. Para dejarte saber. Esto es real. Esto es mí. Estoy exactamente donde estoy ahora. Pero de dejar que me llene. No hay que encontrarme quién soy. No hay que encontrarme quién soy. No hay manera de encontrarme. No hay que encontrarme quién sería. Esto es mí. No hay que encontrarme quién soy. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now But I let the light shine on me You know I found who I am, there's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me That's what I'm supposed to do A little bit Let's see Let's see